¡Muy buenas, parceros de RetroStreamers! Estamos aquí en un nuevo martes de hacks y vamos a jugar hoy al Batman y Robin Shadows of Gotham. Es un hack del Shadows of the Ninja de la NES, de la Nintendo. Y bueno, el hack este básicamente es el mismo juego, es el Shadows of the Ninja pero le cambian pues eso, en vez de ser un ninja y vas matando a otros ninjas y demás, pues te cargas a los típicos malos de Batman y puedes elegir tanto a Batman como a Robin. También se pueden jugar dos jugadores pero hoy voy a jugar yo solo así que uno y puedes elegir a Batman o a Robin. Yo siempre he sido más de Batman, o sea, Robin siempre me ha parecido un lastre pero bueno, si me matan probaremos a empezar con Robin y nada, pues eso, vamos empezando. La cosa es que, bueno, es eso, es la misma pantalla empiezas aquí en el barco, se saltaba aquí y se ataca. Vale, y básicamente es eso, es un plataformas de estos, de estos de acción, perdón y eres Batman, eres Batman y bueno, aunque sí, vuelvo a manquear otra vez como siempre en los martes de hacks se rompe esto y ahora, ahora eso, eso es lo que nos ha dado, ya veréis, es poder tirar los Bat Boomerangs esos Bat Boomerangs esos a ver eso es un gancho, va, lo vamos a coger uno y dos y dos, vale, bueno, hemos recuperado vida es algo interesante, cuanto menos a ver si se va para allá y sí, nos hemos quedado ya sin sin eso, así que, buah, el primer monstruo, ¿vale? vale, vale, ya lo pillo, le puedes dar tres golpes y luego hay que saltar bueno ah sí, ya está vale, bueno es lo mío, es lo de manquear pero bueno, vamos a seguir vale, segunda pantalla y eso, básicamente es el yo es que recuerdo haber jugado al Shadow of the Ninja de pequeño en la Nintendo de mi tío y bueno, no sé, la verdad es que la verdad es que al ver este hack esta ROM esta ROM hackeada ha sido como quiero probarlo y a ver, los controles están bastante guays o sea, el tema de los controles está bastante chulo porque responde responde bastante bien vale a ver qué hay aquí más gancho que ya tengo aquí, vale vale ahora llevo el puño pues ahora me acabo de equivocar me acabo de equivocar cogiendo eso pero bueno para la siguiente ya sabemos que ese es el puño me va a matar este no se pueden matar esos vale esta esta sí uff página o sea, página stage 3 pantalla 3 me mataron bueno la cosa es que casi casi no me acuerdo del juego otra vez el puño casi no recuerdo el juego vale, me acaba de matar bueno si se puede continuar continuamos desde aquí con Batman y y luego hacemos mitad y mitad vale, game over continúa tengo entendido que en esta en esta ROM hackeada eh vale, llevamos el puño gracias en esta ROM ahí continué infinitos ponía algo así como cuando la he cogido ponía algo así como para los mancos para los mancos o sea gente como yo que no sabe jugar a plataformas vale el mono ahí no le puedo dar muérete mono me va a matar este tío es casi tan malo soy casi tan malo como la última película de Batman y no me da tiempo a agacharme y cuando me agacho la lío bueno soy casi tan malo como la última película de Batman sí la última película de Batman y Robin y ahí no se podía ¿cómo subiré? game over bueno no pasa nada si hay mientras haya mientras haya continúes no no lo había lo había hecho bien bueno pues eso la verdad es que está bastante chulo las lo que son las imágenes del juego Batman mola mucho el rollo azulón este de Batman igual si me voy no 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 estoy nada nada lo que estaría bien ahí ahora sí esto bueno ahora sí que me puedo ir vale bueno pantalla 4 estoy durando bastante más de lo que esperaba aunque sea con continúes y aquí ¿qué? guau sí pero lo que no puedo hacer es es eso es aguantar un golpe cada vez este este no me lo paso bueno pues ahora probaremos a probaremos a Robin vale vale bueno no no creo que me lo pase no ya está sí es un enemigo que me está enseñando a huir o sea básicamente es lo que estoy haciendo ahora mismo estoy tensísimo bueno bueno pues a este lo dejaremos ahora empezaremos con iremos para aquí y jugaremos con Robin a ver si cambia cambia algo ya me sabe mal jugar con Robin porque siempre me ha parecido eso me ha parecido un petardo que lo único que hacía era meter en problemas a Batman y míralo madre mía saltan lo mismo y pegan lo mismo vale bueno bueno ya me han dado el primer golpe ya se me han dado por ir a buscarlo pillamos el gancho y nos recuperamos vida vale de estos lo que vamos a hacer es pasar de ellos y irnos directamente a este y así le puedo dar un par de golpes vale al menos ahora le podemos dar desde lejos bueno este creo que le podíamos dar antes vale bueno pues primero pasado y tenemos sí tenemos el gancho uno y dos es el gancho no me acordaba lo que no queremos es el puño ese no no muere o que así ahí vale pues es el primero que mato de esos y creía que no iba a morir uno y dos vale el problema el problema es que volvemos a tener media vida y uff es es chungo es chungo no 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 vale ahí no aparece otra vez así que todo bien es el puño no lo quiero para nada el puño vale hace una década sí el problema es que ahora me queda uno y ahora llegará el mono ah bueno pero aquí he saltado justo para que me diera con la bala en el pecho así que bueno continúe vamos a intentar llegar hasta el mismo malo con con robin que con batman es más que nada para que veáis también el hack como es porque si os gustan los los plataformeos estos están vale este lo que hace es que no te daña pero te empuja es que no hace tantísimo que no no mierda he cogido el puño la cagaste Andrés la cagaste ahora vale ahí he tenido mucha suerte he saltado en vez de esto es puño igual ¿no? no esto es corazón vale no podemos pasar vale bueno a ver a ver si era con robin nos pasamos a este le he quitado tres puntos de vida y él a mí también vale la solución será esa será pegarme mucho a él y y le queda uno sí ahí está lo que tengo que hacer es pegarme a él y aunque me quite algo de vida me lo cargo bueno pues nada sorprendiendo a todo el mundo nos pasamos más con batman o sea con robin que con batman scarecrow clear scarecrow es que no me acuerdo cómo se llama es no recuerdo cómo se llama qué va no si bueno al menos este vale y me voy dos tres vale y ya está aquí una culebra me puedo ir no es imposible este trozo no sé hacerlo o sea no sé cómo matarla creo que si le doy al punto blanco le quito pero como tampoco hay vida por ningún lado de la pantalla pues tampoco sé exactamente game over va un último continúe y lo dejaremos por aquí a ver que no me des vale ahora no voy a gastar nada simplemente voy a pasar de ellos y ya está y no sé dónde está su vida no sé cuánta vida tiene y supongo que le quedarían a lo mejor un par de golpes más o tres pero bueno bueno pues lo dejaremos por aquí game over y nos vamos a end y nos quedamos por aquí espero que os haya gustado mucho el vídeo yo la verdad es que me ha gustado bastante y ahora fuera de cámara y demás jugaré volveré a estar un ratillo más jugando así que bueno os dejo aquí con la con la intro gotham city están ahí todos y eso básicamente es un hack que la verdad es que está bastante logrado o sea las imágenes de batman y de robin son bastante chulas y os animo os animo a jugarlo porque así como hay otros como el que jugó vicente por ejemplo de harry potter eran injugables este está bastante chulo y no sé si os gustan los plataformas yo es que soy muy manco en los plataformas me gustan pero pero ya veis soy bastante manco entonces yo os animaría que lo jugarais pues nada eso ha sido todo ya sabéis podéis seguirnos en twitter en arroba retro streamers en facebook en facebook.com barra retro streamers darle like al vídeo suscribiros si no estáis suscritos y la semana que viene más martes de hack un abrazo que seáis felices y que el reto os acompañe le hais y y y y y y y y y